Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de este programa Estudio 9 de Vatican News Radio Vaticana. Estamos el día de hoy con la grata compañía de Inés San Martín de la Oficina de Comunicaciones de Obras Misionales Pontificia de Estados Unidos. Inés, bienvenida a esta tu casa, Vatican News. Muchísimas gracias, realmente un placer estar acá. También nos acompaña Andrea Sarubi, coordinador del video del Papa, y como siempre es un gusto poder compartir cada mes el comentario a la intención de oración del Santo Padre, Andrea. Gracias, Renato, y bueno, hola a todos. El día de hoy vamos a comentar un poco este momento que vive la Iglesia Universal, que es el sínodo y que también es la intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre. El Papa nos ha pedido pedir por la Iglesia, sobre todo, pero también de modo particular por el sínodo. Inés, el video comienza un poco recordando que la misión está al centro de la vida de la Iglesia. El Papa dice que está en el corazón de la Iglesia. ¿Qué nos puede decir al respecto del Papa? ¿A qué nos está llamando durante este mes de octubre, diciéndonos que el corazón de la Iglesia es la misión? Yo creo que lo más fácil o la explicación más fácil es ir a la cita del Evangelio, del ID y hagan discípulos de todas las naciones. Es realmente la Iglesia. Nosotros tenemos un mensaje extraordinario que es el Evangelio, que es la gracia de Cristo, la gracia de Dios. ¿Cómo hacemos para llevarle y para garantizar que todas las personas del mundo, no importa de dónde vengan, dónde estén, su nivel de riqueza o su ideología, tengan la posibilidad, tengan la oportunidad de realmente encontrar a Cristo, de conocer su mensaje salvífico? Entonces, la Iglesia como misionera es realmente la Iglesia que está constantemente poniendo el Evangelio y el mensaje del Evangelio al centro de lo que hace y de lo que busca y de lo que dice. Efectivamente, el Papa dice que en esa dinámica sinodal es precisamente cómo la Iglesia va desarrollando esa misión que tiene, no solamente de estar concentrada en un lugar, sino también extenderse a todas las periferías, a todos los lugares de nuestro mundo y de nuestro contexto. Y luego, la palabra sinodo, odos en griego es una calle, una carretera, es un camino, y sin quiere decir juntos. Entonces, cada camino tiene una dirección, cada camino tiene un destino. Y eso quiere decir que el sinodo no es algo, no es como si fuera una plaza, que uno está allá y se queda y se toma una cervecita. No, es un camino, es un camino que empieza, un camino que va. Y por eso está muy bien conectado con la misión. Porque si no, bueno, no hay sinodo, si no hay camino. Y eso el Papa lo dice muy bien desde el principio del vídeo. Y luego, a mí me parece muy importante en este momento, porque uno puede pensarlo, pero ¿qué tiene que ver ahora el sinodo con la misión? Tiene muchísimo que ver. Porque ahora todo el mundo piensa que, ah, finalmente la iglesia se ha reunido, ¿no? La iglesia, ¿y dónde está la iglesia? Ah, pues la iglesia es fácil, ¿no? La iglesia está en Roma, está en San Pedro, está en el Vaticano. No, el Papa te está diciendo todo lo contrario, está diciendo que la iglesia está en las periferias, que tiene que ir a las periferias. Bueno, puede pasar aquí. Porque, claro, claro, todo pasa por aquí, por el Vaticano, y hay momentos donde uno tiene que escuchar a los demás. Pero ¿para hacer qué? Para volver a las periferias. Entonces, ¿cuál es el centro de la iglesia? Son las periferias. Eso a mí me encanta, me encanta muchísimo, ¿no? Y toda esa doctrina, si se puede decir, de las periferias está muy presente en el pontificado de Francisco. Siempre lo ha dicho, ¿no? Y ahora... Sí, el Papa ha tratado de explicarlo de diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Siempre, ¿no? Bueno, lo vimos también de Juan Pablo II y todo, ¿no? De María, la mujer de las periferias y todo eso, ¿no? Porque lo mejor, la iglesia siempre lo ha hecho en las periferias. Siempre, ¿no? Y eso me parece fundamental. Yo creo que este proceso sinodal también lo ha demostrado, ¿no? Es un sínodo muy particular que ha iniciado desde abajo. Un sínodo que tiene y ha tenido diferentes fases, momentos, etapas. Inés, con esa consulta que inició en las parroquias hasta llegar a esta primera sesión. ¿Podríamos un poco recordar esas etapas que ha vivido desde septiembre de 2021 hasta ahora? Sí, seguro. Pero antes de pasar esa pregunta que me parece excelente, recién, Andrea, vos hablabas de lo mejor de la iglesia siempre ha sido en las periferias. Y eso es porque en las periferias a lo único a lo que nos abocamos es a la evangelización. Realmente, el objetivo, cuando la iglesia está, la iglesia pobre para los pobres, no piensa en política. La iglesia pobre para los pobres no está preocupada por quién es conservador, quién es liberal, quién tiene esta agenda, quién tiene aquella agenda, sino realmente cómo llevamos el rostro de Cristo a la gente que sufre. Cómo llevamos el mensaje, de nuevo, la gracia de la redención a esa persona que no tiene esperanza porque ve su mañana oscuro, porque lo ve en la pobreza, lo ve sin futuro, sin proyecciones, sin una salida mejor para sus hijos. Lo ve realmente en sufrimiento y vemos la iglesia en África y es una iglesia que crece. Uno va a una misa en África, uno disfruta la liturgia en África y no está pensando en si la humilidad duró tres minutos o si duró ocho y si dijo lo que tenía que decir o si dijo otra cosa. Es realmente una celebración de tres horas y todo el domingo, toda la tarde, la vigilia y el sábado giran en torno a esa liturgia, realmente ese compartir la vida en Cristo, ser comunidad, ser iglesia en Cristo, por Cristo, para Cristo. Entonces, me gustó eso que decías de lo mejor de la iglesia, siempre lo hizo en las periferias. Ahora, el proceso cinedal, efectivamente, un proceso es un camino, es un caminar. Empezó en el 2021, aunque están quienes dicen que la iglesia está en camino desde que la iglesia fue fundada. Desde los hechos apóstoles. Ahora simplemente hablamos del camino, pero no es nuevo. La iglesia siempre está en movimiento en el mejor de los sentidos, siempre está en salida o busca estar en salida. Pero se hicieron efectivamente esos procesos de escucha a nivel dioso sano que ojalá se mantengan como una constante, no tanto por la formalidad de decir, bueno, el viernes 24 de enero quienes estén en la parroquia nos juntamos a hablar y a responder las preguntas que envió el Vaticano sobre el Sino, sino realmente el laico comprometido que dice, esta parroquia es mía. La parroquia a la que yo voy los domingos o en la que mis hijos han sido bautizados o yo tomé el sacramento de la confirmación es mía, yo me involucro, a mí me interesa y yo quiero que mi comunidad parroquial tenga la oportunidad de tener una formación permanente, tenga la oportunidad de participar de un retiro espiritual. Entonces, primero tuvimos ese nivel parroquial, esa información fue llevada a nivel diosesano, las diócesis entregaron el material, la información a las conferencias episcopales, es decir, se hizo una recolección a nivel nacional de esas primeras reuniones parroquiales, eso se llevó al Vaticano, del Vaticano ahí se empezó a trabajar a nivel internacional, pero a su vez se empezó a trabajar a nivel continental, hubo asambleas continentales sumamente interesantes, yo tengo conocimiento de primera mano porque tengo muchos amigos que participaron de lo que fue la asamblea continental en América Latina, realmente mucha gente que uno por ahí unifica y dice bueno, toda Latinoamérica es lo mismo, la iglesia en América Latina es igual y no hay diferencia. Que de hecho hubieron dos grupos para América Latina, ¿no? Efectivamente, y la iglesia en América Latina es enorme, primero sigue el 40% de la iglesia a nivel global, pero dejándolo a esa estadística no es lo mismo la realidad de la iglesia en la Argentina que en Paraguay, que en Uruguay, que es uno de los países más seculares del mundo occidental, no es lo mismo la iglesia en Nicaragua, digamos que es hoy una iglesia abiertamente perseguida, oprimida y suprimida por un gobierno dictatorial. Entonces, realmente fue una experiencia de intercambio de fe sumamente profunda y de ese diálogo continental, de nuevo, toda la información vino al Vaticano y con mucho cuidado se produjo lo que hoy conocemos como la instrumentum laboris, que es realmente el esqueleto en el que se basan las conversaciones y las discusiones en el sínodo y en el que se está hablando muchísimo sobre la necesidad de una iglesia misionera, una iglesia en la que realmente todos somos discípulos misioneros. Efectivamente, ese es el documento de trabajo que menciona Binés, recoge precisamente todos los aportes en estas diferentes etapas, pero lo más importante es en el video el Papa nos invita a hacer, sobre todo a promover el apostolado del oído, el apostolado del escucha y eso creo es lo fundamental de este proceso sinodal, es lo importante en la iglesia que podamos escucharnos. ¿Cómo se ha representado eso en el video, Andrea? Bueno, hay una frase, hay una frase del Papa que es la frase final, la frase donde el Papa realmente lee su oración porque todo lo anterior es como una presentación, una introducción a la oración final, ¿no? El video del Papa siempre es así, que acompaña al Papa para que luego toda la iglesia reze con él y por eso está la red mundial de oración del Papa y bueno, la oración final del Papa es para que la iglesia se deje guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo, esa es la frase. Entonces, cuando pensamos en el video, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es la fuerza del Espíritu Santo? Bueno, la fuerza, la, ¿qué es la iglesia? Podría ser un barco porque normalmente, la barca sería una buena opción, pero sí, ya la hemos sido. Hoy podría ser un coche, un carro, ¿no? Ah, bueno. ¿Y la fuerza del Espíritu Santo qué podría ser? Gasolina, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde va este carro con esa gasolina? En las periferias del mundo. Y es por eso hemos pensado en un video como un road movie. ¿Sabes road movie, no? Que uno pone una cámara en el coche, en el carro y sigue filmando todo lo que encuentra. Entonces, se ven imágenes de vida real a través de la ventanilla del automóvil, lugares, personas de diversos países, no solo el Vaticano porque hay gente, bueno, aquí hay una imagen, una toma que está justo aquí abajo, aquí abajo de Radio Vaticano que se ve San Pedro, pero no solo eso, ¿no? Se ve Camboya, se ve África, se ve Norteamérica y son escenas de la vida cotidiana para decir que la iglesia con su carrito, con todos los problemas mecánicos que puede tener un carro, un coche normal porque a veces, ¿sabes? Se te rompe, ¿no? Y a veces tiene problemas si pero va, ¿no? Y con la fuerza del Espíritu Santo te lleva a la otra parte del mundo. Y ese es el video de este mes. Es lo que un poco esperamos ahora que el Espíritu Santo actúe y el Papa lo ha repetido en diferentes momentos. En este video, este mes ha colaborado la obra Misionales Pontificios de Estados Unidos. ¿Qué iniciativas, sobre todo, cómo ha sido la colaboración y sobre todo, ¿cuál es el trabajo que están llevando adelante en este tiempo? Bien, la colaboración tuvo más que nada que ver con un diálogo y tratar de apoyar y ayudar en lo que se puede de una manera, por un lado, sí, económica, pero también realmente apoyar en la difusión y sobre todo apoyar en la difusión de la oración. ¿Qué tanto nos pide el Papa? No realmente el hacernos cargo a nivel espiritual del momento histórico que está viviendo la Iglesia. Estamos todos llamados a rezar por el Sinodo y están los que tienen miedo, los que tienen dudas, los que no saben bien de qué se trata el Sinodo, bueno, ellos también o nosotros también estamos todos llamados a formar parte del Sinodo a través de la oración. en cuanto a lo que somos las obras misioneras pontificias, nosotros somos una red que dependemos del Dicasterio para la Evangelización con el Cardenal Tagle como pro-prefecto y de ahí tenemos una red de 120 oficinas nacionales. Estados Unidos es una de esas 120 oficinas nacionales que la realidad es que tenemos dos grandes objetivos. Por un lado es fomentar la animación misionera dentro de lo que es Estados Unidos, es decir, por ejemplo, fomentar la oración del Rosario Misionero que es ese rosario que no sé si el oyente lo ubica pero es el de los cinco colores un color de rosario por cada continente con amarillo obviamente el color de Europa por el color del Papa perdón, blanco el color del pontificado pero entonces por un lado eso y también fomentar el interés en los niños por ejemplo por la realidad de los niños en los así llamados territorios de misión los territorios de misión son 1100 más o menos 1100 ciudades pueblos situaciones geográficas realidades geográficas en los que la iglesia es demasiado pobre es demasiado joven o es activamente perseguida y como tal no puede valerse económicamente por sí misma estamos hablando por ejemplo de la iglesia en Lodwar, Kenya que es una diócesis que tiene las dimensiones de Francia donde el obispo tiene un presupuesto anual de 35 mil dólares que vienen literalmente de lo que es la colecta del Domingo Misionero Mundial que el Domingo Misionero Mundial se da siempre en el penúltimo Domingo de Octubre este año es el Domingo 22 y es la única colecta entre comillas obligatoria es la única colecta que el Papa realmente pide a todas las iglesias del mundo acá a parroquia no importa qué tan grande qué tan rica qué tan pobre qué tan generosa es la colecta del Domingo habitual realmente que todos participemos por un lado sí por ese apoyo económico que estamos todos llamados como católicos es decir como universales a pensar a preocuparnos y realmente ser generosos con la iglesia en todas sus realidades pero también es un momento no solo de donación sino también de oración es decir cuándo fue la última vez que recé por lo que está pasando en la iglesia en Lodwar, Kenia esta diócesis de la que hablaba que es enorme sumamente pobre en el lugar literalmente más caliente del mundo o sea las temperaturas en el verano más calurosas registradas en todo el mundo siempre se registran en Lodwar, Kenia en este territorio es interesante ¿y cómo podemos ayudar a rezar al Papa? ¿cómo hacemos Andrea? yo puedo decir ¿cómo podemos ayudar a la red mundial de oración del Papa para que ayude a rezar por el Papa? eso sí y la primera opción que es la más difícil pero es muy importante para nosotros y por eso agradecemos muchísimo a las obras misionales pontificias de Estados Unidos es el apoyo económico financiero a un vídeo en este caso las obras misionales pontificias de Estados Unidos estaban interesadas en el vídeo del sínodo y nos apoyaron muchísimo este mes y nos van siguiendo en toda la campaña de oración entonces yo siempre lo digo siempre lo pido siempre busco si hay alguien quien quiera apoyar un vídeo del Papa un mes eso sería una grande donación y para nosotros un enorme ayuda y luego eso es lo primero luego hay pequeñas donaciones que cada uno puede hacer de muchísimas maneras por ejemplo si uno va sobre el sitio web elvideodelpapa.org siempre encuentra la página cómo ayudar y luego también en Click2Pray que es la app que siempre lo digo que es gratis que se puede descargar en el smartphone que tiene tres momentos de oración cada día junto al Papa y donde el Papa tiene su perfil oficial también ya se puede ayudar a la red mundial de oración del Papa y luego lo que también sigo pidiendo a todos los obispos a los curas a las monjas los religiosos los laicos comprometidos todos es que si van en el sitio web del vídeo del Papa allí encuentran tanto el vídeo como una infográfica que explica todo el asunto todo el sujeto del vídeo y también un póster y ese póster solo hay que imprimirlo y colgarlo en la parroquia para que la gente lo sepa y con QR Code pueda ver el vídeo eso es muy bien Andrea les agradecemos por haber estado con nosotros siendo las 3 y 28 de la tarde hora de Roma agradecemos a Inés por haber estado hoy comentando y acompañarnos en esta transmisión de la intención de la acción del vídeo del Papa realmente un placer para mí estar acá igualmente Andrea gracias por tu compañía por estar siempre con nosotros nos vemos en noviembre nos vemos en noviembre seguramente para un nuevo vídeo una nueva intención y seguramente para seguir rezando junto al Papa por la iglesia y en este caso en este mes por el sínodo de modo particular pero sobre todo por rezar para que una iglesia sea misionera y sea en salida muchísimas gracias que tengan un buen fin de semana y sigan acompañando al Santo Padre en la oración que este domingo también va a rezar con nosotros el ángel luz desde la ventana del Palacio Apostólico muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal!